¡Gracias! ¡Viene Liverpool! ¡Gol! Alan Medina ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol del negro de la cuchilla! ¡El capitán Alan Medina! ¡Luciano intentó, luchó y lo logró! Escapó de Kevin Lewis, jugó justito Despuntín, atrás para Alan Medina Que amagó el remate primero Y que después sacó un derechazo potente Bajo y fuerte Además de cruzado Para vencer a Goicochea Y en el final del primer tiempo ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Medina! ¡Gol de Liverpool 1 de 9-0! Podrá jugar bien, podrá jugar mal Pero la calidad que tiene Luciano Rodríguez Es tremenda en esta Sin tanto brillo Pero con mucha guapesa Le ganó la pelota a Lewis Por punta derecha Avivada de Perdomo Para sacar rápido el lateral Llegó Luciano hasta el fondo Fue La tocó al medio Y remate tremendo Del jugador Medina Arrasante Que pasa entre las piernas De Goicochea Que nada pudo hacer Mal la defensa de Danubio Pero montón de virtudes Del ataque de Liverpool Que se va 1-0 al descanso Gol Con toda la emoción Del fútbol Está en tu y mía Por el espectador ¡Gol de Liverpool 1 de 9-0 al descanso! 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 Gracias.